Bien, vamos a esta hora al centro de la capital con Ricardo Sierra, que está en compañía del director de FENALCO, porque los comerciantes de la capital hablan de un aumento del 30% en las ventas de productos para la Copa América. Ricardo, adelante. Claudia, y es que no solo es la compra de la camiseta, son diversas actividades, más bien, especialmente del sector comercio, que se vinculan a esta Copa América. Doctor Juan Esteban Orrego, cuéntenos, ¿cuáles son esas actividades? ¿Qué es lo que tiene preparado el comercio para la Copa América en este año? A ver, el comercio es uno de los beneficiarios de una Copa América, para esa actividad futbolística, esa fiebre que se despierta en todos los ciudadanos, pues es aprovechada por los comerciantes. Nos sumamos a esta fiesta, tenemos mucha energía concentrada, porque en el mundial estuvimos bastante frenados por algunos motivos gubernamentales, donde no se pudo realmente trabajar y celebrar como era debido, pero pues acá los bares, los restaurantes, tienen todo tipo de actividades que le permiten a la gente ir a disfrutar de los partidos. Hay unos equipos que están comprados y guardados, hablando de sonido, hablando de video, pues realmente la gente está preparada para poder recibir a los hinchas que van a disfrutar de esta Copa América y obviamente esto mueve la economía bogotana, mueve el comercio y obviamente nos pone muy contentos a todos nosotros esta actividad. Bueno, compra de camisetas, ¿la recomendación a la gente comprar legal en establecimientos, no a la piratería? Obviamente, pues muchas veces la gente hace una inversión en una camiseta, muchas veces costosa, y se lleva chascos malucos, pues hay almacenes reconocidos de vieja data, donde pues todos pueden ir y comprar con tranquilidad, saben lo que están comprando, puede ser la camiseta original o algunas que quieren parecerse, pero de forma legal también. Todo tipo de banderines, todo tipo de cosas, pitos y demás, vamos a encontrar todo tipo de artículos que le permitan a la gente salir y disfrutar mucho de los partidos. Doctor Oregú, muchas gracias, Claudi. Y es que bares, restaurantes y discotecas son, digamos, las actividades a las que más acuden los colombianos durante estas fechas de fútbol. Información a esta hora del centro de la capital. Claudia, con teniendo usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a un funcionario de la Secretaría de Movilidad del Distrito por falsificar documentos públicos. La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años al ex-subdirector administrativo y financiero de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, William Quintero Duque, por falsificar documentos para posicionarse en su cargo. De acuerdo con la investigación de la Procuraduría, William Quintero falsificó el título de administrador de empresas, una tarjeta profesional y documentos que lo acreditaban como profesional. El exfuncionario de movilidad se posicionó en tres oportunidades, el 8 de enero de 2014 como subdirector administrativo, el 9 de abril de 2014 como subdirector financiero y en la misma fecha como subdirector administrativo encargado, a pesar de que sabía que no cumplía con los requisitos exigidos. Quintero permanece detenido en centro carcelario, pues tiene un proceso penal por falsedad en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal, peculado por apropiación y contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. En Noticias del Mundo, un avión de Malasia Airlines tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto de la ciudad de Melbourne, en Australia, luego que presentara una falla mecánica cuando se dirigía a Kuala Lumpur. Un vuelo de Malasia Airlines regresó a salvo al aeropuerto en Melbourne después de haber sufrido una falla mecánica pocos minutos después del despegue. El Airbus A330 MH148 que transportaba 300 pasajeros se dirigía de Melbourne, Australia, a Kuala Lumpur, Malasia. Un informe de la Oficina de Seguridad de Transporte de Australia dio que no había indicios de fuego después del aterrizaje. Malasia Airlines ha sufrido dos desastres aéreos en el 2014, el primero con el MH370 desaparecido sobre el Océano Índico Meridional y el MH17 que fue derribado en Ucrania unos meses más tarde.